El Cachibache Hey Miami friends Here at El Cachibache We are glad to announce To announce Announce Quisiéramos anunciar That we will be playing for you At Cuarentango Festival On July 5 Vamos a estar tocando para ustedes Para Cuarentango El 5 de Julio Así es, así que amigos See you soon See you soon Thank you